Con el emotivo acto del lanzamiento de la corona por los caídos en la mar se iniciaban los actos principales de las jornadas colombinas. La emigración y la inmigración protagonizaron un acto institucional donde no faltó el recuerdo para los que han perdido la vida en la búsqueda de un futuro mejor. Si algo nos demuestra la historia es que el egoísmo termina pasando factura. Hace años Canarias vivió el drama de miles de inmigrantes que llegaban a nuestras playas en pateras. Personas desesperadas que venían huyendo de la miseria y la muerte. Las fronteras de Europa se han visto hoy de mantequilla ante millones de inmigrantes que huyen de la guerra y el hambre de África. Algunos no han aprendido que no se puede dar la espalda a los más desfavorecidos. Que no hay barrera que separe dos mundos distintos porque vivimos en el mismo. No puede existir eternamente un tercer mundo y no debemos consentir que se cree una segunda España. Hoy hemos rendido homenaje a los hombres y mujeres que lo dejaron todo para no acabar perdiendo también la esperanza. Emigrantes que con tanta valentía como la que demostrada por Colón y su tripulación, y sin duda mucha más necesidad, atravesaron el océano en busca de futuro. Unas veces en aquella y otras en esta orilla, pero siempre dejando una parte de sí mismo atrás. Desde entonces, Canarias y también La Gomera han sido un puente entre continentes, una posada en el mar, una escala en el océano, una cualidad que es sin duda también una gran oportunidad. Porque ese es nuestro reto, lograr convertir los elementos que definen nuestra identidad en una oportunidad. La reforma de la Administración de Justicia fue el tema elegido por el presidente de la Audiencia Nacional, don José Ramón Navarro, en la conferencia que se desarrolló durante el acto institucional. La justicia es una gran pacificadora de los problemas sociales y así es considerado por la sociedad, con ese requiebro que le hace de lenta y a veces inoperante. Efectivamente, las medidas que propondré para su agilización van en ese sentido, de unir los sentimientos de la sociedad y de los que impartimos justicia, para que exista una doble identificación y que el ciudadano se encuentre orgulloso de la justicia que tiene. Porque resuelve sus problemas. Y lo tiene y ese orgullo lo tiene, y así lo ponen de manifiesto todos los estudios barométricos, cuando hacen referencia que si bien es cierto que la justicia es lenta, que la justicia a veces no resuelve los problemas de la manera que le desearía al ciudadano, el ciudadano español sí está absolutamente satisfecho de tener una justicia que sea el último baluarte de sus derechos fundamentales. En el acto tampoco faltó el baile a ritmo de chácaras y tambor y la música actual que ponía el punto final al evento.